muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuario jefe muy bien pues hoy voy a hablaros sobre mi equipo de co2 un equipo de co2 entre comillas profesional entre comillas porque no me gasta mucho dinero y no es un equipo costoso como lo suelen vender estos equipos de 200 300 euros vale entonces yo voy a explicar lo que es mi equipo contamos con una bombona de co2 que un extintor en realidad que lo podéis encontrar en cualquier tienda de extintores que es importante que sea de co2 el de polvo no vale y esta bombona de co2 nos ha costado 55 euros con 5 kilos de co2 reponerla me cuesta 20 euros luego tenemos esta válvula esta válvula que tenéis aquí que es la que nos va a regular el el co2 que queremos introducirle este reloj sería para saber qué cantidad de co2 tenemos en él en el extintor yo lo tengo anulado no sirve lo que nos sirve es hecho esta cápsula de cristal que esto encuentra burbujas vale esto habría que llenarlo de de agua ahora lo vamos a ver y contaría las burbujas mediante el agua saldrían las burbujas y tú irías contándola y regulando la con con esto de aquí vale esta válvula nos costó unos 13 euros y el cuenta burbujas dos o tres euros total uno 15 16 euros envío incluido este tubo este macarrón vale que es muy típico de de los acuarios para los aireadores etcétera que iría conectado justamente aquí vale quitaríamos la rosca la meteríamos por aquí iría conectado aquí mediante una rosca y así no se movería vale y por último lo que entraría dentro del acuario sería este difusor este es antiguo ya como veis tiene alga pero bueno para mostraros sería algo así o lo que queráis o una piedra o en fin pero vamos esto me ha costado a mi 70 céntimos por aliexpress y lo introduciríamos tal que así y ya tenemos nuestro equipo profesional por muy poco presupuesto vamos a llenar esto de agua y vamos a ponerlo en nuestro tanque ya lo hemos llenado de agua importante que sea agua destilada vale es con este tapón citó de aquí que esto se abre vale y se cierra lo introducimos de nuevo aquí vamos esto no tiene no tiene ninguna dificultad esto es en rosca y ya está y esto igual vamos que no tiene nada lo en rosca y a la boca del del extintor y ya está eso sí hacer coincidir que las medidas de la válvula sea también las medidas del extintor como sabéis los extintores se agarran por aquí se aprietan para para que salga bien el co2 o la espuma lo que sea bueno pues aquí lo que se ha hecho es ponerle una presilla vale para que siempre tenga un continuo un continuo goteo de co2 como veis ya está funcionando porque la válvula está abierta y como veis ya está echando las burbujitas y ya está en el interior de mi mueble vale ya hemos conectado la manguera que va por detrás y bueno yo leí este mueble también porque tenéis que tener en cuenta la altura de del extintor y de la válvula vale aquí cabe justo 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 como podéis ver tengo que inclinar un poquito pero no pasa nada el extintor cabe perfectamente como podéis ver ya está funcionando ya está echando la burbujita vale y bueno poco más hasta ahí lo que es el equipamiento ahora como consejo os doy que bueno vaya y equilibrando eso de una gota o sea una burbuja dos burbujas por segundo eso ya o tres o cinco eso ya es consecuente al acuario que tengáis vale como ustedes conocéis el mío ya el mío es un 240 litros plantado bastante plantado yo lo que hago para saber la cantidad exacta que te estoy metiendo de de co2 el otro cheque que lo tengo instalado allí mide lo que es el ph o en este caso el co2 que viene a ser lo mismo continuo de lo que es el tanque en sí la cantidad que tiene vale yo casi lo tengo siempre entre el amarillo y el verde que me indicaría aquí un ph entre 6 con 4 y 6 con 6 que más deciros que lo que viene siendo la filtración si se dais cuenta la tengo bastante baja no la tengo pegada a la superficie para que no se me mueva la superficie aquí están las dos salidas de los filtros o sea casi una cuarta distanciados de la superficie con eso consigo que la superficie no tenga apenas movimiento entonces qué pasa que las burbujas van a estar el mayor tiempo posible en el agua y no va a haber ese cambio gaseoso que para algunos casos si no vendría bien pero para un plantado no nos vendría bien que haya un cambio tan brusco de intercambio de gases en la superficie entonces lo que vamos a intentar es que la superficie se nos mueva lo menos posible para así albergar el mayor contenido de co2 posible en nuestro acuario pues muy bien dicho esto espero haber ayudado a alguien y quien se haya querido animar pues ya sabéis no es el típico equipo costoso que estamos acostumbrados a ver se puede hacer por muy poco por eso me animé yo a hacerlo vale yo sé que siempre os dirán que bueno que esa válvula no vale que es china que el extinto mejor que sea de tal o no sé o un difusor que los hay por 15 euros como te va a costar unos 60 céntimos yo llevo ya un año con esto y no he tenido ningún tipo de problema y me ha estado funcionando perfectamente con esto no quiero decir que las marcas no funcionen yo digo que lo mío funciona porque las marcas no lo puedo decir si funcionan porque no las he utilizado lo mío es todo chino y el extinto es de una tienda de la botella de un extinto de una tienda de extintores así que si os digo que tengáis mucha precaución porque no es un juguete tenemos que ir con mucho cuidado vale tener en cuenta todos los peligros que conlleva tener una botella de cerro en casa y y manipularla vale con mucho cuidado y poco más si os ha gustado os pido que le deis a like suscribirse si no estáis suscritos como ya sabéis nos podéis encontrar en las redes sociales tanto instagram como facebook como acuarios fa vale tenemos un grupo de facebook donde puedes compartir todos tus conocimientos si tienes alguna duda que se llama amor por los acuarios fa y un grupo de whatsapp que si me dejan los comentarios te metemos dentro que viene a ser lo mismo puedes compartir todo lo que todo lo que quieras o preguntar todo lo que quiera referente a los acuarios desde el amor y desde el respeto que también se llama amor por los acuarios fa pues bueno sin más no me enrollo mal y me despido espero os haya gustado y nada chaval hasta el siguiente vídeo chao